En pelota picada, así han protestado en el Ayuntamiento de San Francisco contra la decisión de prohibir el nudismo en las calles de la ciudad. El Consejo Municipal aprobó por seis votos a cinco multas y hasta penas de cárcel para los reincidentes que se exhiban desnudos en público, lo que provocó repentinos accesos de calor en la sala. No me habría desnudado en el Ayuntamiento si no intentaran prohibir el nudismo, que es una magnífica forma de libertad de expresión, dice este hombre. Sin embargo, el alcalde demócrata, Ed Lee, considera que el nudismo en San Francisco va más allá de la libertad de expresión contemplada en la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Pasearse sin ropa se había popularizado sobre todo en el barrio gay de Castro, entre protestas de vecinos y comerciantes. La ordenanza municipal contempla, no obstante, algunas excepciones, como el desfile anual del orgullo gay y la feria de Folsom Street, dedicada al sadomasoquismo y otras tendencias sexuales.